Ahora nos vamos aquí en la capital, en la AMIA, hay un acto de la comunidad judía por este conflicto del Medio Oriente. Adelante vos, Gabriela Karchak. Gabriela Karchak, bueno, en ese escenario va a estar, por ejemplo, el embajador de Israel en la República Argentina. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, acaban de llegar entonces las autoridades que estábamos esperando, tanto el embajador de Israel en Argentina, Daniel Gassit, como el presidente de la OSA, Carlos Froman, que como te comentaba, van a ser los dos oradores de este acto en el que la comunidad judía va a exponer su posición en el conflicto que se vive en Medio Oriente. Quiero comentarte algo que está sucediendo fuera de este edificio de Pasteur 633. La calle Pasteur está vallada, hay presencia policial, porque hay unos manifestantes de quebracho que han llegado hasta aquí. No sabemos con qué objetivo, no tienen pancartas y hasta ahora no han repartido ningún tipo de panfleto en el que expliquen su presente aquí. Está comenzando aquí este acto, es el vocero de la DAIA al que está hablando. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. No vamos a leerlas, pero simplemente queremos decirles que han llegado también infinidad de adhesiones y de cartas de apoyo para este acto a todos. Y ellos saben quién las mandó, cada uno sabe que ha enviado a la OSA, a la AMIA y a la DAIA diferentes adhesiones, a todos ellos, muchísimas gracias. También gracias a todos los jóvenes, muchos de ellos están aquí presentes, muchos de ellos por diferentes motivos de campamentos de verano, hoy no pudieron estar con nosotros. También la gran presencia de jóvenes que tenemos hoy en este acto por la vida, por la paz contra el terror. Este acto convocado por la OSA, Organización Sionista Argentina, a este acto adhieren la AMIA, la DAIA, FACMA, FECERA, FEDEC y todas las entidades adheridas a estas importantes organizaciones. Se encuentra aquí presente el embajador del Estado de Israel, el señor Daniel Gazit. El presidente de la AMIA, Guillermo Borger. Y el presidente de la DAIA, Aldo Donsis. Así como autoridades de la Agencia Judía, autoridades de todas las organizaciones de la comunidad judía argentina. Vamos a leer a continuación, formalmente, la Declaración de la Comunidad Judía Argentina, que será repartida, las fotocopias serán repartidas al final de este acto. Declaración de la Comunidad Judía Argentina. La Comunidad Judía Argentina expresa su solidaridad con el pueblo y el Estado de Israel, sometido al terrorismo del grupo Hamas, el que ha lanzado miles de misiles y morteros sobre la población civil israelí durante los últimos 7 años, incluso en el periodo de tregua pactado entre Israel y la propia organización Hamas. El pueblo judío aboga por la existencia de dos Estados, el palestino y el israelí, viviendo en paz en el marco del derecho internacional, mientras que Hamas declara en su estatuto fundacional que las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Postulados como estos ponen en evidencia que para Hamas la solución al conflicto del Medio Oriente pasa por la destrucción del Estado de Israel. La Comunidad Judía Argentina expresa su profundo dolor frente a la pérdida de vidas humanas inocentes, tanto palestinas como israelíes. Todas estas víctimas son la consecuencia del accionar terrorista de Hamas, que escudándose en su población, no duda en lanzar sus ataques de misiles y morteros desde la franja de Gaza, exponiendo las vidas de sus propios conciudadanos para atacar a la población civil israelí. El pueblo judío tiene la certeza que ni el pueblo palestino, ni el mundo árabe, ni la grey islámica son sus enemigos. Los únicos enemigos son quienes asesinan indiscriminadamente en la AMIA, en la Embajada de Israel en Buenos Aires, en las Torres Gemelas de New York, en las discotecas de Bali, en las estaciones de trenes de Atocha, en el subte de Londres, en sinagogas de Casablanca, en hoteles y en centros comunitarios de Bombay y en ciudades del sur israelí, sometidas diariamente al bombardeo con misiles y cohetes destinados premeditadamente a sembrar el terror y la muerte entre la población civil. Hamas ha demostrado permanentemente ser una organización terrorista, cuya única vocación es la destrucción de Israel y atentar contra la paz, que no ha trepitado en matar a sus propios hermanos, en lugar de contribuir a concretar las ansiadas aspiraciones nacionales de su pueblo. Buenos Aires, 8 de enero de 2009, firman la AMIA, la DAIA, OSA, FACMA, FECERA y FEDEC. Queremos agradecerle la presencia también a propósito de lo que es el terrorismo, la presencia y el apoyo de los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA DAIA, perpetrado el 18 de julio de 1994. Voy a invitar a dirigir la palabra al presidente de la Organización Sionista Argentina, Carlos Frauman.